Yo No quiero que me quieras, no seas necia Ni diriges tus miradas hacia mi Lo que quiero para ti es mayor despreciar Vive feliz como yo vivo sin ti, como yo vivo sin ti Haz de cuenta que sembramos una milpa Y esa milpa con helada se secó Haz de cuenta que los dos fuimos basura Y vino el viento y lo que pasó voló Y nos separó a los dos Música Ya No quiero que me quieras, no seas necia Ni diriges tus miradas hacia mi Lo que quiero para ti es mayor despreciar Vive feliz como yo vivo sin ti, como yo vivo sin ti Haz de cuenta que sembramos una milpa Y esa milpa con helada se secó Haz de cuenta que los dos fuimos basura Y vino el viento y lo que pasó voló Y nos separó a los dos Tengo que hacer cojo y lo que pasó En gurí del induce los adviento y lo que pasó voló Y vine con ti, como yo vivo sin ti, como yo vivo sin ti